¿Qué estoy yo? Este es el helicóptero Andiperla Huilinque. ¿Y qué se alimenta? Dragón de la Patagonia. Ah, de los líquenes de la patagonia. Teóricamente de líquenes. ¿Cá está ahí? De agua se alimenta. ¿La grasa que tiene? Todavía lo están estudiando. Pero es uno de los animales... No sé cuántos millones de años que tiene. Es uno de los animales más primitivos de la Tierra. Son 180 millones de años antigüedas. Más antiguo que el cometa que supuestamente destruyó los dinosaurios. Aguanta el ser absoluto. Y vuelve a la guía. Sí. Salamos.